Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy les traigo un delicioso postre. Vamos a hacer un postre de frutas. Los invito a que tomen su cuadernito de La Lunada, un lápiz y tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un exquisito postre de frutas. Los ingredientes que necesitamos son un kiwi, una taza de fresas, una taza de tofu, panela en polvo, hierbabuena y para macerar las fresas, una cucharadita de vinagre balsámico, dos cucharadas de panela en polvo y agua en cantidad necesaria. Bueno, entonces vamos a comenzar a preparar este postre. Vamos a cortar las fresas pequeñitas, así en porciones pequeñas, para poderlas macerar. Macerar es poner en un líquido para que tomen también su sabor y para que ellas empiecen a soltar sus propios jugos. Entonces vamos a mezclar el vinagre balsámico con panela y un poquitico de agua y las vamos a poner ahí. Mientras alisamos lo demás, entonces ellas van soltando sus jugos y así vamos a aprovechar ese sabor dulce que tiene la fresa. Recuerden que las deben desinfectar muy bien, porque las fresas son uno de los cultivos que le ponen mucho químico. Ojalá las consigan orgánicas para que estemos un poco más tranquilos. Voy a cortar otra y con esta ya son suficientes para empezar a macerarlas. Bueno, entonces vamos a utilizar el kiwi. Recordemos que hemos hablado de la trofología, que nos habla de la combinación de los alimentos. Y aquí estamos mezclando dos frutas ácidas. Nunca mezclen frutas ácidas con frutas dulces. Es una mala combinación que nos daña la digestión. Bueno, listo. Vamos a dejar acá. Vamos a poner aquí el kiwi. Y a poner la macerada aquí en esta tacita. Entonces mezclamos el vinagre balsámico con la panela. Y un poquito, un poquito de agua. El sabor del vinagre balsámico es fuerte, pero mezclado con la panela nos da, le da a la panela una textura y un sabor delicioso. Entonces aquí agregamos las fresas. Y las vamos a dejar ahí mientras arreglamos el kiwi. Así es. Vamos a dejarla ahí aproximadamente media hora como mínimo. Mientras hacemos lo demás, ella se va macerando. Bueno, vamos a coger el kiwi y lo vamos a pelar. Entonces, ¿cómo se corta un kiwi? Lo vamos a cortar acá. Le hacemos un cortecito acá. Y se ayudan de una cuchara. Vamos a tomar una cuchara. La vamos a meter acá. Así por entre la cáscara. Y le van dando vuelta a la cuchara. De esta forma se pela el kiwi muy parejo. Entonces es una forma fácil de hacerlo. Bueno, entonces ahora sí lo vamos a cortar del mismo tamaño que cortamos las fresas. Así en cuadritos pequeños. Bueno, aquí ya casi terminamos este kiwi. Y que sea más o menos la misma cantidad de kiwi y la misma cantidad de la fresita. El kiwi tiene mucha vitamina C. Y la fresa también. Ese es un postre bien rico. Y muy fácil de hacer. Ahora lo que vamos a preparar es una salsita. Una cremita. Con el tofu, la hierbabuena y con panela. El tofu, si recuerdan, hemos hecho varios programas utilizándolo. Es muy fácil de preparar. Él se adapta a todos los sabores. Entonces, vamos a darle otra oportunidad al tofu porque muchas personas han tenido mala experiencia con el tofu. Entonces no les gusta. Pero vean lo práctico que es. Vamos a licuar el tofu con las hojitas de hierbabuena. Panela. Panela. Aquí panela. Y un poquito de agua. Y vamos agregando el agua de a poquitos. Como siempre hacemos, paramos y miramos si necesita más. Bueno, vamos a ver. Tiene que estar cremosito. Nos queda una cremita. Y aquí podemos servirla con un arito o lo podemos servir en una copa. Vamos a limpiar esto. Bueno. Entonces ya ha pasado el tiempo del macerado de la fresa. Entre más tiempo lo dejen, más van a soltar ellos sus jugos. Entonces ahora sí, ya tenemos todo listo. Solo lo vamos a decorar. Voy a cortar aquí unas unas laminitas de la fresa para hacerle una decoración. Entonces ya tengo acá para decorar unas laminitas de la fresa, unas hojitas de hierbabuena y elegí una copita para servirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a mezclar otra vez acá y voy a servir abajo el kiwi. Luego le vamos a poner una capita de la crema aquí tenemos que hacer que se vea que se vea la diferencia entre la capita y el kiwi y ahora las fresas encima. Y ahora las fresas. Se ve lindísima esta copa sabe delicioso es un postre nutritivo que podemos servir con mucho amor a nuestros invitados. Y ahí se ven los colores de cada uno de los ingredientes. Bueno, le vamos a poner aquí un centrico de la crema para poner ahí las las laminitas de la fresa y la hojita de hierbabuena. Entonces, vean cómo se ve lindo. Voy a ponerle aquí otra. Se ve muy linda la decoración es muy rico este postre acá se los muestro espero que les haya gustado nos pueden contactar en nuestra página web www.lalunada.com en www.latiendanaturista.com donde encontrarán también la información de los cursos virtuales y presenciales pueden encontrarnos en Facebook como la Lunada Tienda Vegetariana en Instagram como la Lunada Cocina Vegetariana y en YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel Espero que les haya gustado un abrazo para todos me cuentan cómo les pareció que la prueben hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!